Uy, miren, abrí mi parque de Puerto Barrio Este, mira, a ver, el patio de contenido Ese que está ahí atrás No, 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 no Se ve que está caliente Bienvenidos a Cartagena En cumplimiento de las reglamentaciones aeronáuticas y en pro de la seguridad Deberán permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado y ajustado Los compartimentos superiores cerrados hasta que el avión se detenga en el sitio final de parqueo Y la señal de cinturón sea apagada No olviden los artículos personales Para nosotros y el ultra equipo fue un gusto tenerlos a bordo el día de hoy Esperamos verlos en sus próximas ultra aventuras ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.